la mesa de mezclas de jm 900 nexus es una mesa de mezclas que sólo mirarla ya intuyes que es de cuatro canales configurable o conmutable en este caso a 12 y después os explicarás la novedad de esto que pone usb dices ostras esto para qué es a ver son cuatro canales y dos de micro en este caso vamos a ver ahora las conexiones el audio el pro dj link midi todas estas novedades que la dejota de 900 nexus nos incluyen o lleva o hace que la familia nexus sea tan potente si realmente es el buque insignia y fijaos sólo el detalle que ocupa el mismo tamaño que el cdj 2000 con lo cual desde páginas ya está está diciendo esta mesa ah 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 ah